hola que tal bienvenidos a lineups rápidos nos encontramos de nuevo en lotus en esta ocasión en el site c para mostrar un line up que he estado sacando aquí en un directo con mi gente para esta posición en la que ya me he encontrado que me han plantado unas cuantas veces en partida y pues ya hemos sacado como tirar esto nos venimos a la misma ubicación que el resto de lineups a la figurita esta y vamos a apuntar a esta esta mosquita de aquí de las hojas donde estoy apuntando ahora mismo pero vamos a apuntar con la esquina de arriba a la derecha del rectángulo que hay con la flechita del ratoncito en el icono del molo de brimstone vale tal que así apoyamos ahí la esquinita y ahora lo que vamos a hacer es saltar y disparar a cubiertos y el molo pega en la escalera y se va contra la esquina ahí lo tenemos no es nada complicado es la misma posición que los otros dos lineups que tengo en este site es la misma esquina la misma referencia pero en otra hoja espero que os sirva me ayudáis muchísimo con un like suscribiéndose activando la campanita para más vídeos como éste y nos vemos en la próxima y y y y y y Gracias por ver el video.